Ahora, tenemos la oposición entre comillas en Venezuela. Hubo un cambio quien lo iba a dirigir porque lamentablemente el que lo dirigía anteriormente no tenía ninguna personalidad, esa es la impresión que uno tiene. Pero y el nuevo, ¿qué pasó ahora? Lo que pasa es que hay un problema con respecto a la concepción. Por más que el guiado sea una caricatura y no tenía carácter y simplemente no iba a hacer nada y por supuesto no hizo nada en la libertad de Venezuela, es importante entender que cualquier otro diputado de la Asamblea Nacional hubiese hecho exactamente lo mismo o algo peor. Eso es importante entenderlo porque eso hay que despersonalizarlo. Ahora que el guiado no es el protagonista, la figura tal del presidente interino, algo que no debía existir porque en el librito ridículo ese que nosotros llamamos Constitución del 99, la figura del presidente interino no existe, ya todo eso se deshace. Pero todavía se vive una fantasía y se cree que una Asamblea Nacional, un parlamento electo en el año 2015 tiene algún tipo de validez en el año 2023. Entonces, la validez que tiene este parlamento se basa únicamente en que debido al desconocimiento que se efectuó del chavismo en el año 2018 y en el año 2019, los activos de Venezuela fueron trasladados a ese gobierno interino, esos activos de Venezuela en el exterior. En aquel momento, profe, en el inicio del 2019, nosotros planteamos de una vez que esos activos nunca debían pasar a manos del interinasto de esa oposición. Esos activos debían permanecer en manos de juntas directivas a HACOC, tuteladas por empresas internacionales de auditoría que se encargaran de reinyectar el capital de nuevo a esas empresas, cuentas, que las ganancias que hubiesen volviesen de nuevo a esas empresas, pero que en ningún momento la administración de las mismas debían de estar en manos del interinasto. Entonces, ese hecho, ese grave error que fue darle la administración de esas empresas a esa oposición, a ese intento de gobierno interino, es lo que le da aún algo de vigencia a la idea de que la Asamblea Nacional electa en el año 2015 tiene algún tipo de legitimidad o peso para la ejecutoria de alguna cosa. Lo cierto es que, de acuerdo al librito ridículo, no tiene ninguno. Pero lo interesante con respecto a eso, profesor, más allá de que el Guaidó fue una caricatura, más allá de que ahorita nombraron a tres mujeres como directivas de la Asamblea Nacional y en el ejercicio de la administración de todo eso, más allá de todas y cada una de las cosas, usted no ve a nadie del gobierno diciendo que todo lo que se ha hecho es ilegal, que es una estafa constitucional. Usted no lo ve señalando a aliados, ni a toda la estructura de embajadores que pusieron afuera, ni nada de lo que han hecho señalando, epa, lo que tú hiciste fue una estafa constitucional. Nada de eso se está discutiendo en el país. El gobierno no lo pone en la mesa. No quiere hacerlo porque ha sido ese interinato la cosa más útil para el gobierno. Le ayudó a reinstitucionalizar la tiranía e ir asfaltando el camino para esta nueva aceptación internacional de la particular forma de gobernar de Chávez. Ahora, para poder nosotros... A ver, cuando uno observa un país como Venezuela, yo me pregunto, hay un montón de población, se supone que tendrían que ser democráticos si va por voto electoral. Y yo me pregunto, ¿dónde están los venezolanos? Porque tú te juegas permanentemente, a través de nosotros en Estados Unidos, esta imagen y defendés una idea política. Pero los otros son también... no tienen nada que ver con una idea política porque tienen la misma idea de Maduro. Los venezolanos son socialistas. Y el pueblo... Y esto es lo que me interesaría hablar contigo. Venezuela no es una excepción. Latinoamérica es toda igualita. No hay ninguna variación. Lula, si no, no hubiera subido un delincuente. Y subió elegido por el pueblo. Pero después no se diga que los brasileros tienen una cosa y buscaron su propio futuro. Y yo me pregunto, ¿se puede pelear con gente que quiere destruirse a ellos y a sus hijos? Porque en la historia de la humanidad, nosotros tuvimos siempre emperadores, dictadores, asesinos, que tomaron el poder. Y al pueblo le gustan esos tipos, que son los que los castigan, que lo van a sufrir. Y por miedo y por buscar al papá de su mente, siempre apoyan a este tipo de gente porque creen que los van a defender, entre comillas. Pero a su vez, en el lado venezolano, no aparecen gente excepto tú. ¿Dónde están los venezolanos? Es como si no existieran porque el único que está hablando y se la está jugando eres tú en Venezuela. Y Maduro, los demás desaparecen como que no importan o no tienen ninguna importancia a los venezolanos. Sí, profesor. Lo que pasa es que a la masa opositora venezolana, al venezolano común, el que no está sobreviviendo o intentando sobrevivir, le mataron las posibilidades de pensar. Una de las cosas que hacen los procesos revolucionarios es que la gente se preocupe tanto en cómo sobrevivir que se le olvida que tiene derecho a vivir. Entonces, en eso vas anulando las capas y capas de la población. El hecho adicional es quizás lo más grave de toda esta situación, que es lo que hizo, lo que es reconocido mundialmente como la oposición venezolana, la oposición legítima. Esta gente se encargó de anular al resto de venezolanos, de evitar que pudiesen existir alternativas fuera de lo que ellos manejaban y ellos simplemente estaban al servicio de Chavis, están al servicio de Chavis. Mataron todo el espacio para el reconocimiento de alternativas políticas, para el reconocimiento de nuevas imágenes, nuevos conceptos, ideas. Metieron a la gente en burbujas absolutamente ridículas como liderazgos horizontales, cosas que no tienen nada que ver con respecto a la realidad de lo que es el ejercicio del gobierno, de lo que tiene que ser con el hecho de un Estado. Todo eso fue destruido en el común de venezolanos. También el gobierno ha sido muy, muy inteligente en corromper, en corromper de una manera bárbara, en envilecer, porque no es ni siquiera la corrupción regular con la que conviven todos nuestros países. No, han degradado al individuo que se le acercan. Es como si, como citando esta película, La Guerra de la Galaxia, es como si ese lado oscuro lo fuese tomando y los van pervirtiendo y se van pudriendo. Y entonces en eso van abandonando al país. Físicamente, el país, que antes era una mina que cuidaba, ahora es simplemente un lugar para saquear. Físicamente, son una serie de situaciones que han ido matando esa necesidad natural que tuvimos todos de amar a nuestra tierra, ese proceso de identificación. Yo siempre insisto que una de las cosas que más daño le ha hecho a Venezuela es que al venezolano no se le intentó nacionalizar. Al venezolano no se le intentó sentir paz. Al venezolano, más bien, todo eso se le fue destruyendo. No se le fue diciendo, no vale, este país, este país no sirve, este país no sirve. En la época de la Venezuela Saudita, los voy a decir, este país no sirve. Entonces, nunca ha habido real interés o amor para el desarrollo de esta magia del país. Por eso, quizás cuando lo tuvimos fueron en la dictadura del general Gómez y en la dictadura del general Marco Pérez Jiménez. Por eso es que es tan importante siempre diferenciar el hecho de lo que es una dictadura y lo que es la tiranía que nos ha impuesto el chavismo. Este, el venezolano se ve increíblemente golpeado por todo ese tipo de situaciones. Para más, durante ya son sesenta y tantos años de inyección de socialismo. Bien sea socialismo vegetariano, que es el que representa a la oposición y es el que tuvo durante los cuarenta años de la pseudo democracia. O socialismo carnívoro, que es el que representa al gobierno en ejercicio y es el mismo socialismo carnívoro que vamos a ver en cada ejercicio formal de los gobiernos del foro de Sao Paulo. Entonces, cuando el gobierno logra cosas tan aberrantes como esta, con eso le pongo este ejemplo. Chávez gritaba desde el gobierno que Acción Democrática era un partido de derecha. Estamos hablando del partido cuyo presidente fundador también fue fundador del Partido Comunista de Costa Rica. Del partido que es una de las piezas fundamentales en la internacional socialista. Y un partido que ha contado durante todos los años en la internacional socialista como un miembro en las principales vicepresidencias de esa organización. Entonces, cuando el país decidió creerle a Chávez, entre tantas mentiras que le creyeron a Chávez, que esa estructura era derecha, por supuesto le terminaron de anular las alternativas del pensamiento. Entonces, ¿qué encontramos con los venezolanos que han sido alienados en ese pensamiento? Encontramos que no tienen posibilidad de respuesta. ¿Por qué? Porque hay un absoluto desconocimiento ideológico del problema. Mucha de nuestra capa comunicacional y académica se ha encargado de reforzar ese desconocimiento ideológico. Durante todos estos años han negado que el proceso chavista tenga algo que ver con el socialismo. No terminan de identificarse ellos como socialistas, pero siguen diciendo que el socialismo es bueno. Le dicen al país que este proceso no tenía ningún tipo de conexión internacional. Y ahí la vemos más que evidente. Y ha sido así desde el principio. Le decían al país que la vía para tratar a un gobierno que era dueño de todos los poderes, que hacía lo que le daba la gana, que ya estaba involucrado en terrorismo, que estaba involucrado en narcotráfico, que ya había colocado algo como la lista maizanta, que es apartheid, que es crimen de lesa humanidad. Todas las barbaridades que hacía el gobierno le decían, pero lo vamos a sacar con votos, frente a un proceso como lo que manejaba el CNE, nuestro Ministerio de Elecciones. Entonces, ¿qué le hicieron a la sociedad venezolana? Primero la quebraron la lógica. Y durante todos estos años adicionales la han venido humillando, humillando, vejando. Y ahora tenemos esta guinda del postre que ha sido el asunto del guiado y el interinato. Eso por lógica, profesor, quiebra la columna vertebral de una sociedad. Más allá de lo que ha hecho el chavismo también de ir sacando las fibras del tejido social de una nación, es que hasta el armazón debería de ser, el chavismo lo va moliendo, lo va destrozando. Y eso hace muy difícil que el venezolano pueda reencontrarse con factores que le traigan la oportunidad de entender, la oportunidad de entender, que esto es bien complicado, porque estamos tan empañados que tenemos que empezar por eso. La oportunidad de entender el problema que está viviendo. Porque nuestra sociedad en general, que está tan ocupada en sobrevivir, todavía no entiende qué razón, qué es lo que lo obligó a estar en esta situación. Todavía banaliza el hecho de que es un proceso ideológico. Todavía no entiende que el socialismo les robó su vida y les mató el país.